Mi 399 es un juego que yo actualmente lo tengo y que es un juego que a mí personalmente me encanta, ¿bien? Pero eso es una opinión subjetiva, desde el punto de vista objetivo es un juego que, si me tengo que poner realmente, es un juego mediocre, es un juego... Debo decir que es un juego mediocre, a pesar de que a mí me gusta, ¿bien? Tengo que ser realista, ¿bien? Que es un juego mediocre, tiene, a ver, en la parte de desarrollo hay muchos elementos que a mí me gustan y por lo tanto les hizo un poco la nota Y además el juego mismo resultante que tenía, ¿bien? Es un juego al que en su momento se le criticó que tenía muchos errores, ¿bien? Bueno, sí, el problema es que es un juego que salió para muchas plataformas, salió para PC y para todas las consolas de momento, ¿bien? De momento, ¿no? Y particularmente es un juego que cuando salió, salió fuera, salió desfasado también Entonces, es como que... El apartado gráfico no era lo que la gente esperaba, porque básicamente en algún momento cuando salió, en 1999 particularmente, ya existía un Real 4, ¿bien? Y el juego está hecho con un Real 3, ¿bien? Un Real 4 trajo la innovación de que tiene una denominación mucho más trabajada, tiene un aspecto gráfico mucho más estilizado, mucho más bonito, ¿bien? Bien, que era un Real 3, entonces, cuando salió ese juego, ya había juegos con apartado gráfico mucho mejor, mucho más logrado Y juego incluso, juegos indie ya, ¿no? O sea, un Real tiene esa ventaja, ¿no? Que es que entonces el resultado indie puede agarrar un Real y puede hacer que ese juego se vea muy bien ¿bien? Entonces, en el apartado gráfico, utilizaba un motor que ya estaba un poco desfasado Y entonces... ¿Qué pasa? Yo lo veo lógico que haya hecho eso, ¿por qué? Porque... Es un juego en el que vos estás trabajando hace un día El proyecto se inició creo que en el año 2011, 2012 o algo así, ¿bien? El juego finalmente salió en el 2006, ¿bien? Pero vos ya tenés hechos los modelos Ya tenés... Hecho una... Un mapa... Un mapa de... De trayectoria, ¿bien? Un roadmap De lo que va a ser el juego Ya tenés... Ya estás trabajando con los escenarios Ok, sale un motor gráfico nuevo Sale un motor gráfico nuevo, ¿ok? Ese motor gráfico es una nueva versión del mismo motor que yo utilizo Ok Eso implica que... Tengo que aprender La interfase gráfica va a ser parecida Pero... No va a ser la misma El financiamiento interno va a ser parecido, pero no va a ser igual, ¿bien? Me va a pasar que algunos de los modelos que yo tengo Seguramente me tienen algún error con el material Los scripts, básicamente, el personaje seguramente no va a estar trabajando de la misma forma ¿Bien? Cambió el formato de iluminación Y como cambió el formato de iluminación Yo tengo que... Eh... Explorar este nuevo formato de iluminación ¿Bien? Y... Tengo que aprender cómo se maneja Y eso nos lleva poco tiempo, ¿bien? Aprender a trabajar con un nuevo motor Eh... Para un... Si yo estoy trabajando ya con un motor ¿Bien? Y tengo que aprender a utilizar uno nuevo Implica un tiempo de... De adaptación, ¿bien? Por lo general serían 6 meses, ¿bien? Particularmente en un juego donde no hay... No es una sola persona, sino que son muchas ¿Bien? Eh... Ehh... Implica un tiempo, ¿bien? 6 veces, un año, ¿bien? Por eso es que, por ejemplo, hay... Todavía hay mucha gente que todavía sigue... A ver... Por ejemplo, Unity tiene... Eh... Tiene... Tuvo... Mantuvo... Eh... La versión 4 de Unity Hasta... Creo que 2015 o 2006, más o menos... ¿Bien? Sigue se sigue utilizando todavía Porque la gente... Bien... Se acostumbró a utilizar ese motor Y... Consideró que las innovaciones que tenía el nuevo No le eran... No le serán útiles... ¿Bien? Y también... Igualmente... Particularmente Unity cuando saca una versión nueva... ¿Bien? Le deja... Le deja ese tiempo de transición, ¿bien? Bueno... Unity además tiene... La opción de las versiones betas... ¿Bien? Particularmente... Actualmente está... Unity por ejemplo... Tiene la versión 2017... ¿Bien? Que... Todavía no está en estado beta... O sea... Todavía no es estable... Todavía sino... Es... Beta totalmente... Pero sin embargo... Por ejemplo... Yo estoy desarrollando con... Unity 5.6... ¿Tengo Unity 2017? Sí lo tengo... Pero... Todavía... A... Más allá de que... Cambia un poco... A ver... La... La nueva versión de Unity... Soporta... Los stack nuevos... ¿Bien? Lo que es... Los... Los efectos cinemáticos... De la versión 2... ¿Bien? No hay grandes diferencias realmente... Entonces... A mí... Agarrar... Todos los proyectos... Y pasarlos... A Unity... 2017... Me llevaría mucho tiempo... Porque tengo que adaptar... Bien... A ver cosas que van a cambiar... Bien... Todo eso es lo que yo les dije... Bien... Entonces... Un... Particularmente... En... Decidieron ir a la segura... Y la segura es esa... La segura es... Jugar... Eh... O sea... Seguir utilizando el mismo... Básicamente el mismo motor... Es el... Unreal 3... Bien... Y básicamente la versión... De la ocasional... Bien... Eh... Y fueron a la segura... Ellos fueron... Jugaron a la segura... Bien... ¿Qué pasa? Ya les digo... El juego salió desfasado... Estéticamente salió desfasado... Y... También... También hay un detalle... Y es que... La gente considera que es un juego... Que está mal optimizado... Porque tomó... Toma en cuenta que... Eh... O piensa... Hay mucha gente todavía... Que piensa que... Eh... Mi tímulo 9 es un juego... Que está hecho en 2D... Cuando en realidad... Es un juego 3D... Bien... Es decir... Es un juego que tiene... Un personaje... O los personajes... Están hechos en dos dimensiones... Pero el entorno... Está en tres dimensiones... O sea... Es un juego que... Es 2.5D... Es algo que nos podemos dar cuenta... Fácilmente... Bien... Cuando... Cuando... A medida que vamos... Avanzando en el juego... Vamos viendo que... La cámara tiene un balanceo... Bien... Y el balanceo... Es... Eh... Así... Y muchas veces... Hace esto... También... Para... Para qué... Porque... La cámara... Centra al personaje... Bien... Para que dé esa impresión... De que vos está en 2D... Lo que hace la cámara... Es centrar al personaje... Bien... Nosotros... Sentimos que el fondo... Siempre... Es... Está en dos dimensiones... Sin embargo... Si nos fijamos... El entorno... Está en tres dimensiones... Bien... Entonces... Eh... Ese mismo... Más o menos... Para ir resumiendo... Cuando nosotros... Particularmente... Yo me centré... En lo que fue... El mito número 9... Bien... Pero... Si nos podemos también... Si hablamos por ejemplo... Los juegos como... Nomás Sky... Nomás Sky... Tenía el detalle... De que era un juego que tenía... Generación procedural... Bien... Y hacer algo proceduralmente... Es complicado... Bien... Pueden pasar... Lo que pasó... Que se hagan aberraciones... Como lo que salían... O sea... Como criaturas... Que estaban... No tenían lógica... Bien... Pero... Más allá de eso... También... Es un juego... Que particularmente... Yo particularmente... Al mito número 9... Lo jugué... Si... Mi caso particularmente... Lo compré cuando... Dos meses después... Cuando salió la versión para... Mac... Y... Para... Y para... Para Linux... Bien... Porque yo... Lo estoy jugando ese juego... Lo jugué en Linux... Bien... Entonces no lo compré de entrada... Porque yo sabía... Que iba a salir para Linux... Entonces esperá... Que salía para Linux... Y... Ya cuando salió para Linux... Cuando salió la versión para Linux... Eh... Ya... Había unos cuantos... Seguramente... Bueno... Un par de errores... Que tenía... Que tenía el juego... Que no salió... De salida... Eh... Ya se habían corregido... Bien... Entonces... Ya realmente... Yo cuando el juego lo jugué... Ya estaba... Ya estaba... O sea... Ya no tenía tantos horrores... Y... A mí me gustó... Se jugó... A mí me gustó... Ya le digo... Desde el punto de vista... Como jugador, ¿no? Y como desarrollador... También me gustó... Porque hay... Ciertos elementos... Que yo le veo al juego... Que me parece que están... Muy muy bien logrados... Bien... Eh... Y ahora sí... Más o menos... Voy a ir cerrando... Otro detalle... Y es que... Eh... Eh... Quería... Hacer simplemente una apreciación... Eh... Meaty número 9... No es un juego de plataformas... Bien... Los juegos de plataformas... Como Super Mario... Son juegos... Bien... Super Mario... Sonic... Eh... Si pongamos... Plataforma clásica... Bien... Plataforma 2D clásica... Bien... Son juegos que... En esencia... Tienen... Un sistema de jugabilidad... Basado en... Saltos... Y... O sea... En desplazamiento... Bien... En saltos... Bien... En plataformas... Bien... Hay plataformas... Literalmente por eso se llama... Porque hay plataformas... Bien... Eh... Todo el sistema de juego... Bien... Entonces... Probemos por ejemplo... Particularmente... Para que... Para que entiendan lo que yo le digo... Probemos... Hacer... Jugar un Super Mario... Sin matar a ningún enemigo... Ninguno enemigo... Se puede... Y de hecho va a haber una apuntación... Era por ejemplo... Unas cosas que yo por ejemplo... Le achacaba... A... 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 A uno de los juegos que hice... Bueno... Particularmente... Lo que hice una crítica... Y era que... El sistema de juego... Estaba... Muy centrado... A ver... El sistema de puntuación del juego... Estaba muy centrado... En... Matar... Bien... Entonces... No había otra opción... De ganar puntos... Bien... Juegos como Super Mario... Por ejemplo... Que es un juego de plataformas... La puntuación se obtiene... Básicamente... Es con monedas... Rompiendo cosas... Y también... Matando... Enemios... Por ejemplo... Bien... Para mí... No es un juego de plataformas... ¿Por qué no? ¿Y qué es? Sí... ¿Qué sí es? Es un run and gun... Bien... Run and gun... Básicamente... Son... Juegos de plataforma... En esencia... En este caso... Son juegos... De disparo... Básicamente... Pues es un run and gun... Sería un shooting up... Básicamente... O sea... Un... Una... Los run and gun... Son... Como... Es un subgénero... Dentro de los... Shooting up... Bien... Shooting up... Es un juego de naves... Bien... Eh... Los run and gun... Son... Son... Son juegos... Que tienen... Cosas... De... De... Shoot and gun... Básicamente... Son... Juegos de disparo... Básicamente... Pero... Además... Tenemos un personaje... Que se mueve... Que se desplaza... En este caso... Derecha a izquierda... Y... Va... Hacia... 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 Arriba... También... Bien... Tiene... Como les digo... En un juego... Como Super Mario... Podemos... Eh... Que es un juego de plataformas... Bien... Podemos pasar el juego... Sin matar a ningún enemigo... Ahora... Eh... En... En mi título número 9... No podemos pasar el juego... Sin matar a ningún enemigo... Porque de hecho... Eh... Además... De que primero que nada... No hay elementos... Si no matamos enemigos... No hay elementos... Que... Nos den puntuación... Bien... Hay ciertas cajas... Pero las cajas... Se utilizan para plataformas... Básicamente... Eh... Hay ítems... Pero los ítems... Son para... Los ítems... Son para mejorar... Los disparos... Bien... Todo el juego está basado... En... Los disparos... Bien... Es un juego que... Si yo no disparo... Primero que nada... En el caso hipotético... Que pudiera pasar... Una pantalla... Sin matar a nadie... Llegaría... Al final de la pantalla... Con cero puntos... Y digo... En el caso hipotético... Porque de hecho... En todas... Las... Eh... En todas... Las... En... Todos los niveles... De... Metis número 9... Hay un... Hay... Hay partes... En donde... El juego se detiene... Y nosotros tenemos que matar... A los enemigos... Por lo tanto... Y después no podemos avanzar... Bien... Eso se veía bastante... En juegos como... En los Bet'n'up... O en los Shoot'n'up... Se veía bastante... Bien... La diferencia... Básicamente... Entre un Bet'n'up... Y un Shoot'n'up... Es que... Un Bet'n'up... Es a puño... Bien... O sea... Los personajes se pelean a puños... Y el... El... Shot'n'up... Es con armas... Bien... Pero... Básicamente... Los Juegos son muy similares... Bien... Si recordamos... En esa época... Los Bet'n'up... Llevan un momento... En el que te trancabas... Bien... O sea... Que si vos querías avanzar... Pero ya no podías... Porque tenías que... Tenías que matar... Todos los enemigos que estaban ahí... Particularmente... Los Bet'n'up... Pasaba algo parecido... Ahora... Mi T9 tiene ese mismo detalle... Tiene ese mismo... Ese mismo complemento jugable... Y es que... En ciertas partes del videojuego... Tienes que... Detenerte... Destruir todos los enemigos... Y continuar... Por lo tanto... Mi T9 no es un juego de plataforma... Es un... Es un... Run and Gun... Bien... Y ahora si me voy... Pero bueno... Hasta luego... Vamos a ir... Gracias por ver el video.